He estado a volar... He dado las banderas. Vosotros visteis una en... En... Aquí. Sí, el año pasado. Pero estaba como muerta, porque no se movía nada. Estaba viva, ¿eh? Pero no se movía nada, no. Hombre... Si está... Hay gente cerca... Su... Locación es eso, ¿no? Sí. Y no estábamos cerca. Al principio la vimos... Pues como de aquí a la isla. Luego nos acercamos y... Seguía quieta y quieta.